Durante 18 años, Jorge Elisarazo diseña diferentes obras en cobre que están en su miscelánea pensando en la comodidad, diseño y el hogar de los colombianos. Hoy en día, Chizó trabaja en su taller con 70 artesanos y luego con más de 30 comunidades indígenas y campesinas a lo largo y ancho del país. Ahora sus piezas son elementos con una mirada artesanal. El metal es el ADN de Chizó. Comenzamos en el año 2000 con cuatro materiales que fueron cobre, estaño, fique y cumare. Eran nuestros cuatro materiales. Poco a poco crecieron los materiales y hoy en día tenemos más de 2.500 fibras con las que estamos trabajando. Todas vienen de cinco continentes. Y tome nota de cuáles son los espacios ideales en su casa y qué objetos no pueden faltar para empezar a organizar su hogar. Para mí, el sitio más importante que hay en la casa es la habitación principal, es donde tú vas a descansar. Un buen sofá donde poder acostarse y compartir con su pareja o sus amigos y luego una alfombra que es la que va finalmente a reunir todas las piezas que van a tener en el espacio. Según la experiencia de este bogotano, escoger unos buenos muebles alivia ciertos dolores de cabeza en decoración, pero la recomendación es que sean en colores neutros. El textil ayuda a que la acústica del espacio se recoja también, que haya menos seco, que se sientan menos vacíos los espacios. Para la sala, el comedor, la cocina, es importante no tomar a la ligera la elección de los colores. Estos se relacionan con su estado de ánimo. Y no olvide que la luz busca siempre iluminar de manera discreta cada uno de los espacios. Jóvenes y mayores siempre tenemos el conflicto siempre con una tela que escogemos. Escoger telas es una de las cosas más complejas que hay. Es un mundo infinito, es un mundo maravilloso el del textil, pero también es donde más frecuentemente cometemos errores. Otro de los errores frecuentes que cometemos es el color del espacio. Por último, dése un tiempo para elegir el tipo de mueble, color, objeto y detalle a utilizar. De esta manera no caerá en errores que el bolsillo terminará apagando. Recuerde que hasta ahora comienza a dar esos primeros toques personales para el que será su nuevo hogar. Aquí van a poder ver lo que ustedes sienten y quieren ver como su país. Algunos que son extranjeros reconocen en el trabajo que hacemos en Hechizó como una de las maneras de acercarse al país. Nosotros queremos acercarnos a ustedes a través del objeto. Acercarnos a ustedes a través de esas manos que construyen este país poco a poco. Tenemos una página web que se llama www.hechizoo.com Luego tenemos un Instagram que es arroba hechizoo Y un Instagram que es arroba miscelánea popular Esos son como los sitios en los cuales ustedes pueden estar más cerca de nosotros, pueden escribirnos, pueden sugerirnos, pueden preguntarnos lo que quieran en la vida. Estamos aquí y allá para atenderlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!